Ayer fue el puntapié inicial de Monfic, el Festival Internacional de Cine de Montevideo, que hoy sí comienza con funciones regulares y que tiene como una de las animadoras más interesantes de esta programación. Yo soy así, Tita de Buenos Aires, la película de Teresa Constantini, que recrea, por supuesto, la vida de un ícono del espectáculo del cine, fundamentalmente, de Argentina, pero podríamos decir del Río de la Plata, como fue Tita Merelo, con Mercedes Funes en el protagónico, y la participación de nuestros dos invitados, además, en roles preponderantes alrededor de esta mítica figura. Es así, así que ya recibimos a Esther Górez, a Damián de Santo, bienvenidos, es un gusto que estén acá, talentosos actores argentinos que tenemos el gusto de recibir en el living de esta casa. Bueno, bienvenidos en primer lugar. Gracias, gracias a ustedes. Por favor, encantado. ¿Cómo fue el recibimiento? La verdad que Esther está muy bien en la película. ¿Podés decir lo mismo de él o...? Sí, el autobombo, se llama esto. Bueno, nosotros lo hacemos permanentemente. Para mí no hay mejor actor que de santo y él. Es como los padres y los hijos, ¿no? Dicen, no, vos sos el más lindo de todos. Es así, es así. No, pero la película en general es maravillosa, la verdad que emociona. Probamos al público uruguayo ayer y las devoluciones son increíbles. Más allá que uno esté y estén como obligados a decirte algo por ahí. Pero durante la película, durante la película, porque se ríen, claro, se ríen o participan de las partes conmovedoras que tienen que ver acá con... Ahora vamos a ir detallando. Ahora, vos sabés que, claro, nosotros todavía no pudimos apreciar ver la película. Recién vamos a tener más participación o posibilidades de hacerlo ahora en estos días. Pero lo que a mí me ha deslumbrado es la puesta en escena que tiene la película. La ambientación de la época, el vestuario, la... ¿Qué nos pueden decir también de haber ido en esa máquina del tiempo para recrear esa época? Esos años tan particulares, ¿verdad? Y un Buenos Aires muy distinto, por supuesto, al que se ve hoy. Ya lo creo. Ese es uno de los méritos, me parece, de la película. Porque se ve desde la década del 10, aunque sea muy poquito. Cuando mi personaje, la mamá de Tita, va a buscarla a un orfanato donde la dejó transitoriamente. Hasta la década del 50. Entonces, son varias las décadas de Buenos Aires. Y junto con la transición de la vida de Tita, también podemos apreciar lo que iba pasando en la historia argentina o en Argentina específicamente. Y lo que uno destaca de estas películas es cuando no hay fisura en la historia, ni en el vestuario, ni en los artículos que se utilizaron, ni en la escenografía. Pensá que el 80% está filmado en interiores. En un estudio se armó el bar, el... Claro. Como si hacía cine en la época de Tita. Totalmente. Claro. Totalmente. Pero se usaba, había edificios que se podían utilizar. Acá no había tantos, entonces se produjo todo en un mismo lugar. Esther, tú compones a la mamá de Tita, Ana, que era una prensadora uruguaya, lo cual implica un desafío bastante particular, porque poco se sabe de ese personaje en sí. Entonces, es como buscar los pocos datos que hay, alguna referencia que haya dado Tita Merelo en entrevistas. Sí, una referencia es que mi madre se reía todo el tiempo. Entonces, nos pareció interesante, fue una decisión que tomamos allí, es, ¿qué hacemos una madre más previsible, que tiene una vida dura, una mujer de carácter fuerte? O hacemos la contraposición a Tita, una mujer que busca realizarse a través de la realización de su hija. Claro. Como tantas veces pasa, ¿no? Claro, muy autorreferente y que siempre se posiciona frente a su hija. Es más, cuando lo ve a Sandrini, si fuera por ella, la novia de Sandrini sería... Sería ella. La mamá, ¿no? Tita, específicamente. Ahora, a propósito del personaje de... Sandrini, ningún problema, obviamente. No, no, no. Pero a propósito de tu personaje, tampoco se sabe mucho de esa historia de amor. Porque, bueno, sí, en realidad se sabe. En el seno íntimo del ambiente artístico se conocía bastante. Lo que pasa es que se cuidaba el interior, ¿no? Lo que sucedía adentro, puertas adentro, nadie se enteraba. Y entonces había menos data de lo que uno le puede suceder hoy. No sé, te encontrás con alguien y te abrazás y ya dicen que estás en pareja. Ya dicen que está embarazada, ya dicen que te vas a casar el año que viene. Digamos, es locura sobre situaciones posibles. Acá se cuidaba el ambiente, era muy pequeño el ambiente artístico nacional. Entonces, y sobre todo cuidaban artistas como estos que valía la pena cuidarlos, ¿no? No, pero además eran otras épocas, otros códigos. La privacidad no tenía la dimensión que tiene ahora, ¿no? Esa divulgación de la privacidad. Sandrini también evocaba esa figura de hombre de familia que te hacía reír en tanto te emocionaba. Y también a Tita se la cuidaba como el ícono que era. Sí, la prensa también nos cuidaba. Claro, por eso era. El pequeño Star System. Vivían de que le fuera bien como actores y no de la vida personal. Sí, eran otra forma de... Totalmente distinto a lo que sucede hoy. Exacto, donde también cualquier persona, aún no siendo actor ni dependiendo de la trascendencia personal para su trabajo, la intimidad ha desaparecido desde que tenemos Instagram, Twitter, en fin, todas las redes sociales. Todos exponemos nuestra intimidad, seamos famosos o no. Es otro concepto. Y los actores también. Exactamente lo contrario de lo que se hizo toda la vida. para resguardar la privacidad, etcétera, etcétera, pues ahora son los mismos actores o modelos o cantantes quienes la exponen o hacen partícipe a la gente de lo que van haciendo cada día. Tenemos mucho amor para dar. Ahora, cuando les llega la propuesta de participar de la película, nada menos de la figura de Tita Perello, ¿Cuál fue la primera impresión? ¿Cuál fue el primer impacto? ¿Qué les pareció que se hiciera también una película sobre ella, contando su vida, contando, bueno, su trayectoria? ¿Cuál fue el primer impacto que ustedes recibieron de esa propuesta? Vos que sos mujer. El primer impacto fue, ¿cómo la madre? Yo te iba a decir, Esther, sos muy joven. ¿La madre? No me lo habías contado eso. ¿Y qué va a ser de Tita? ¿Tita qué edad? ¿A los ocho, a los nueve? Bueno, no, en serio. Yo por eso te dije que quería contestar la primera. Sé que fue con sinceridad. Iba a tener un punch bárbaro. No, en serio, me parece que le debíamos esta película a Tita Mirello, que es un ícono del espectáculo, que nosotros los criollos tardamos mucho en hacer homenajes a nuestras figuras. Es curioso que todavía no se hubiera hecho una película sobre su vida, teniendo además una vida tan interesante. Así que lo primero que me sucedió es, por fin, una película sobre Tita. Y después, bueno, me gustó el guión, la manera de abordarlo, que tiene algunos guiños y que por momento habla del cine que se hacía en esa época, del modo en que se hacía en esa época. No en blanco y negro, pero me refiero a que muchos pasajes tienen que ver con las películas de entonces, manejan el mismo código. Este es un guiño para el espectador así, más avesado o más cinéfilo. Y no nos olvidemos que Tita, igual que Vita, le dieron una importancia muy especial a la mujer. Como que muchas mujeres imitaban un poco a Tita Mirello en su manera de ser, en su importancia como mujer. Entonces le dio un lugar diferente a la mujer. Yo creo que también es, de alguna manera, un agradecimiento de lo que ella hizo con ella misma, sin querer, ¿no? Sí, sin duda. Modificó bastante el pensamiento de la mujer. Es que si yo soy así, es un acto de autoafirmación que para ese entonces... Ahora más o menos cualquier muchacha puede ir a la vida, tener un trabajo, ser independiente. En aquel entonces se pagaba un precio muy alto por eso, el de la soledad sin ir más lejos. Ahora, Esther, justamente él decía un punto, Damián, súper interesante, más allá de que ella fue una mujer muy fuerte contra el machismo de su época, también te tocó hacer un papel como fue, bueno, Evita en la gran pantalla. ¿Qué te dan estas mujeres que tenés que encarnar, que pertenecen a la vida real? ¿Cómo es el trabajo, no? También, bueno, en el caso ahora de la madre, pero contanos también a nivel actoral, por tu experiencia, lo que es meterse realmente en estas figuras que existieron, ¿no? Y que fueron tan fuertes. Y una responsabilidad muy grande porque, de alguna manera, cuando uno hace un personaje cualquiera que fuere, uno siente una responsabilidad enorme para con el público, porque, bueno, hay que hacerlo lo mejor posible y poner todo lo de uno. Pero cuando estos personajes vivieron y, además, están en el imaginario de toda la gente, la responsabilidad se agiganta. Y de ellas admiro el hecho de que supieron estar a la altura de su propio destino, cosa que no nos sucede a todos, ¿verdad? Claro. Es fundamental eso que decís. Después te iba a preguntar algo también respecto a la mirada de la directora, pero no me quiero olvidar de preguntarle a Damián, porque, ¿qué pasa? Sandrini tuvo muchos imitadores, no estoy hablando de una composición actoral, estoy hablando de gente que imitaba el decir, el mirar, la forma... O sea, que, de alguna manera, como que hay diferentes tipos de imitación o caricatura de Sandrini. Ahora, vos tuviste que componer un Sandrini sin perder, de repente, lo que era un rasgo de habla que tenía Sandrini, pero componerlo desde un lugar de Sandrini ser humano, que era el que estaba fuera de la pantalla. Sí, en la intimidad. Claro. Y en ese sentido, más allá del guión, ¿con qué otros apoyos contaste o de qué otras cosas te aferraste a la hora de, bueno, ponerle carnadura a un personaje también icónico como Sandrini? Seguro. Uno, a veces, como actor, se lanza a hacer cosas de manera desmedida, porque soy un director. Y como Teresa Constantini tuvo muy claro siempre la película, a nosotros nos dio mucha tranquilidad. Entonces yo le dije, ojo, yo puedo hacerte a Felipe, pero yo no quiero que Felipe esté en la película, yo quiero que esté Sandrini. Entonces, en una relación, si hubiese sido un pasaje pequeño, una escena de Felipe, yo lo entiendo. Pero en la vida contar, en las situaciones tan profundas y tan intensas como tuvieron Tita Merello con Sandrini, me parece que hay que contar un Sandrini en carne viva, un Sandrini enamorado, que no es el que habla así, que no. Entonces es totalmente diferente. Porque era el Sandrini íntimo. Total, y creo que lo utilizaba, esto de los personajes que hacía en sus películas, lo utilizaba en la vida privada, lo utilizaba con sus amigos para divertir, pero me parece que era lo más lúdico de Felipe. En la película está, digamos, cuando quiere seducir o cuando quiere divertir a la muchachada, aparece este Felipe. Pero tenía una manera de hablar igual él, obviamente. No puede salir de la nada eso. Él tenía como una cierta cadencia, al igual que Tita. Y la diferencia de estos dos personajes que llamaron tanto la atención en esa época era que corporalmente hablaban. Cosa que no lo hacían otros actores. Vos veías a los actores y decías, sí, están tocando la puerta. Y decías, yo, sí, qué haces, tranquilo, yo lo entiendo. Vos decís, pará, hay algo de más. No se puede creer lo que el tipo hace fuera de la época. No hacía como una comedia del arte. Ahora, me parece que el acierto, tanto de Damián como de Mercedes, es porque es muy difícil no caer en la imitación. Es muy difícil. Y también es muy difícil no hacer que la gente no vea el personaje que uno está representando cuando ya lo imagina, lo vio, lo conoce. Claro, entonces, tanto Mercedes como Damián tuvieron ese mérito, o ese acierto de estar en el medio de cabalgar entre los actos, o la mirada, o la forma de moverse, la voz incluso, de esas grandes figuras, y la cotidianeidad. Cabalgaron a dos aguas y todo el tiempo, en cada escena, sobre eso. Y eso es un mérito gigante. Y otra cosa, ya para ir redondeando, que también es interesante, bueno, obviamente están todos los que la tienen como una figura conocida, entrañable a Tita Merelo, pero también están las nuevas generaciones que se pueden acercar a lo que fue el ícono de Tita Merelo a través de la película. Es decir, por ese lado también creen que, ¿qué imagen va a quedar de lo que ustedes entregan en esta película de lo que fue esa mujer, en definitiva? ¿Qué creen que le van a dar también al público que quizás no tuvo esa cercanía con ella? Primero, el ver la historia de una mujer, su lucha como mujer, porque pasó desde la prostitución hasta los éxitos y el triunfo más grande. Pero, sobre todo, se van a reír un poco y hasta van a llorar otro tanto. Se van a conmover mucho con la historia de amor entre Tita y Damián, que hace Sandrini. Es muy conmovedora realmente. Sí, yo creo que es eso, ¿no? También entrarle por la rendija a ver un poco la historia, que no está alejada, porque Uruguay y nosotros somos todos más o menos... Hoy veníamos para acá y decíamos, este barrio es donde está Canal 13, porque es parecido. Empezamos a ver, tenemos una similitud, ¿no? Latinoamérica en general tiene una similitud. Y son historias que pueden encajar en cualquier país. La fuerza de una mujer, el talento de una mujer, que se sobrepuso a situaciones tan desagradables, como la vida misma te va ofreciendo. Que ya arrancó complicado, ¿no? No, pero uno se pudiera quedar regodeándose de esa desgracia, ella salió a flote, ella tenía esa esencia, esa energía, ese decir, ese mirar, esa verdad que la salvó. La invitación está hecha entonces. La película, ayer tuvo su estreno en el Monfic, pero luego va a venir, hay funciones el sábado, funciones la semana próxima, y a partir del 9 de noviembre, jueves 9 de noviembre, la película ya queda en cartel fija para que todos ustedes la puedan disfrutar. Agradecer desde ya a Esther Górez y a Damián de Santo por su presencia esta mañana. Un placer haberlo recibido un buen día. Gracias por haber venido. A ti, nos despedimos con un aplauso. Yo soy así. Qué canciones. Impresionante su interpretación del tema.